¡Esto es una locura! ¡Vamos a morir! ¡Mis huesos se van a romper! ¡Noooo! Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Benfeel Y el día de hoy, amigos, como están leyendo en el título de este video Nos romperemos todos los huesos en Roblox Pero, Pato, ¿cómo es posible que nos vamos a romper todos los huesos? Así es, chicos, jugaremos el simulador de romperse los huesos Y no sé cómo vaya a salir este video Pero el reto es tratar de rompernos todos los huesos, ¿verdad? Como ya lo dije, no sé qué más estoy diciendo, perdón ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero antes de comenzar, amigos, quiero presumirles aquí mi sudadera de Naruto ¿Verdad que está muy genial, amigos? ¿Verdad, verdad, verdad? Pero bueno, basta de tanto hablar y vamos a comenzar con este video Y pues nada, chicos, como pueden ver en pantalla ya estamos Y le di play, ya le di play A ver, ¿qué está pasando? A ver, aquí estoy, aquí estoy yo, amigos, aquí estoy yo Obviamente con mis lentes de crack ¿Por qué? Porque hoy tenemos que ganar Y mi gorrita, me parezco el personaje Pero bueno, a ver, se supone que tenemos que lanzarnos desde... ¡Oh, my God, amigos! ¡Son 111 metros! ¡Ya vieron, ya vieron! Soy nivel 1, así que nuestro reto es llegar muy lejos Y simplemente tenemos que lanzarnos, rompernos los huesos ¡Qué ofertón! Y ya está, no creo que sea tan difícil A ver, vamos a ver cómo nuestro amigo se avienta Amigo, aviéntate, por favor ¡Aviéntate! ¡No! ¡Se avientan los 3! ¡No! Ok, amigos, la verdad es que yo tengo bastante miedo a las alturas No sé por qué estoy jugando esto, pero... Pero vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos por todos los patitos hermosos y suculentos Que están viendo este video A la de 3 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Tengo miedo a mis huesos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡What! ¡Al agua! ¡No! ¡Ja, ja! Caí en el agua, es en serio ¡Ja, ja! A ver La idea de este juego es tratar de romperte la mayor cantidad de huesos posibles Yo soy tan fail en esta vida Que me aventé de quién sabe cuántos metros Y solo me rompí un brazo O sea, según yo me iba a romper todos en el primer intento Y iba a ganar, chicos Solo me rompí uno ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fail! Ok, vamos a volverlo a hacer Vamos a volverlo a intentar O sea, tuve tanto lugar donde caer Y caí en el agua El agua me salvó Gracias al agua sobreviví Agua, muchísimas gracias Gracias a ti es que sigo viviendo ¡Vamos a lanzarnos por otro lado! ¡Woo! Pero esta vez no caeré en el agua Voy a caer de este lado Y ¡Uf! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¿Cuántos, cuántos huesos? ¡Uf! Miren, amigos Vean cómo parezco un muñeco en gelatina ¡No! ¡Ya, ya! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Quiero seguir cayendo! ¡Diez huesos rotos! Es que soy un fail en este juego Soy un fail Yo creí que ya me iba a romper como, no sé ¡300! ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Esperen, no tenemos 300 huesos Soy, soy... Creo que solo tenemos 200 y cacho Bueno, es que a lo mejor, no sé, no sé ¡Matemáticas, hijo! Y es que, miren, este chico que está aquí arriba Es nivel 22 Y yo soy nivel 1 Tenemos que brincar más y aventarnos más Ok, chicos Vamos a intentarlo de nuevo Pero no me puedo caer hacia otro lado Vamos a ver si nos podemos caer hacia acá Vamos, Pato Que tenemos que caernos Y rompernos todos los huesos No, no se puede Es el único lugar aquí ¿O será que podamos subir? A ver, vamos a ver si podemos subir A esa montaña Obviamente, aumentar la altura Y rompernos más huesos Esperen, aquí hay como una cueva ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh! ¡Desapareció algo! ¿What? Amigo, ¿estás bien? Amigo Amigo, ¿estás bien? Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te rompió las piernas, creo No, amigo No te mueras Yo te ayudo Te ayudo Te ayudo ¿What? ¡Desapareció! Ok, chicos Pues estoy subiendo esta montañita Pero no sé Eh, no sé si Se avientan de aquí No sé si lo logre, amigos No sé si logre romperme más huesos ¿Dónde estoy? ¿Estoy más alta? ¿Estamos más altos? Uh, sí, creo que sí ¿Estamos más altos? No Esperen No, amigos Soy tan fail que aparecí en el lugar donde empecé Ok, chicos No entiendo qué acaba de pasar Pero vamos a subir por aquí No No, no, no Me quiero subir Me quiero subir Me quiero subir Ahí está Ahí está Estamos subiendo la montaña, amigos Estamos subiendo la montaña Porque nos vamos a aventar De más alto aún Estoy siguiendo a esta amiga Amiga, guíame, por favor Guíame, guíame Guíame Si nos caemos los dos Si nos caemos los dos Será tu culpa Mi amiga se cayó Mi amiga se cayó Me voy a caer Me voy a caer No, no Sí puedo subir Sí puedo subir No, no, no Sí puedo Sí puedo Sí puedo Mi amiga se cayó No, no, no Amigos ¿Qué hago aquí? Me voy a aventar Me voy a aventar Miren esto, amigos Estamos en 173 metros Y me voy a aventar Me voy a aventar Amigos Estoy cayendo Oh, 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 oh Vean esto Oh, oh, oh Estoy saltando A mis dos metros Por todos los huesos Oh, oh, my God Oh, my God Amigos ¿Y qué es? A ver, ¿cuántos? 22 huesos Me he roto 22 huesos A ver, aquí dice que me rompí Esa parte del cuerpo Me rompí el brazo Me rompí la patita Me rompí Todo Interesante, amigos Interesante Y gané 10 mil dólares O sea, es que nos estamos haciendo millonarios Rompiéndonos todos los huesos No sé qué estoy jugando Para poder cambiar de mapa Tenemos que seguir rompiéndonos más huesos Y ganar más dinero Creo que todos son tontos Menos yo Eso es lo que hay Eso es lo que hay Así que vamos a aventarnos hacia acá Vamos a ver Yo creo que sí lo logramos Yo creo que sí A ver, una ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Ah! ¡Listo, listo, listo! ¡Oh, my God! ¡Uf! 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 ¡Una explosión ahora! Ok, chicos Ahora estamos más altos todavía Estamos más altos A 194 metros Y vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos Estamos muy altos, chicos Estamos muy altos Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué es esto? Amigos Alguien dejó su cabellera aquí Amigos Se lanzaron sin su cabello Alguien de aquí dejó su cabello Ok, vamos a lanzarnos Vamos a lanzarnos ¡Pum! ¡Oh, amigos! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Hasta acá vine a dar! ¡No me la creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gelicópter! ¡Gelicópter! ¿Cuántos huesos me rompe? ¡Cincuenta y seis! Chicos, esto es una locura Tenemos que rompernos Cien huesos Esto es una locura Ok, chicos Acabamos de comprar algo Y nos lo equipamos Pero no sé qué significa Se supone que es un globo de helio No sé, a lo mejor me hace volar más Y caer de una altura más grande No sé, es lo que se me ocurre Vamos a ver Me imagino que es cuando me caiga Así que me voy a lanzar Vamos No, no, no Oh, sí, 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 sí Estoy volando más Estoy volando más ¡Oh, my God, amigos! Estoy volando ¡Me elevé 300 metros! ¡Amigos, esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God, amigos! ¡Oh, my God! ¿Cuántos huesos? ¡109 huesos! ¡Me rompí! ¡No me la creo, chicos! ¡No me la creo que me rotó 109 huesos! Vean cómo está todo mi cuerpo, ¿no? O sea, y me dieron 56 mil dólares, amigos Nos estamos volviendo millonarios Nos estamos volviendo millonarios ¿A qué costo? ¡Qué juego tan extraño! ¡Pero me gusta! Así que sigamos haciendo esto, chicos Sigamos lanzándonos Creo que ya puedo cambiar de mapa Pero vamos a ver si podemos cambiar de mapa ¡Oh! También me falta, también me falta Pero estoy a punto de cambiar de mapa Vamos a ver si puedo subir un poquito más ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Este es un agujero? Ok ¿Me puedo lanzar? ¿Me puedo lanzar? Voy a lanzarme aquí y voy a volar Y no sé dónde caiga A ver, una, dos, tres ¡Uh! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡No! 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 ¡No le voy a atinar! ¡No le voy a atinar a ese hoyo! ¡No! ¡No! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Adiós! ¡Oh! Ok Me rompí menos huesos como pueden ver Me rompí menos huesos Pero lo hicimos muy bien Lo hicimos muy bien ¿Están listos chicos? ¡Para romperse más de 100 huesos! ¡Están listos chicos! Es el momento de rompernos más de 100 huesos ¡Uh! Listo 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 Estoy volando Estoy volando Estoy volando ¡Estoy volando! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Chicos Chicos Esto no es buena idea ¡Esto no es buena idea! ¡Adiós! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡No! ¡Sé que puedo volar! ¡Oh! ¡Amigos! No sé qué pasó Pero estoy viendo todo en blanco y negro ¡107 huesos! ¡107 huesos rotos! ¿Será que puedo en algún momento romperme los 200? ¡Oh! No sé chicos No sé A ver amigos Como pueden ver Ya podemos cambiar de mapa Porque tenemos un total de 160 mil dólares Somos nivel 3 Pero ya podemos averiguar el nuevo mapa Aquí está Acabamos de desbloquear el mapa número 3 Y vamos a jugarlo A ver ¿Dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? Estoy acá Estoy más alto Digamos que ¡Ah sí! Estamos a 262 metros Ahora imagínense Aparte yo con el globo de helio Me elevo más metros Así que es momento de hacerlo Nos vamos a aventar Nos vamos a aventar De 262 metros Y aparte súmenle a eso El globo de helio Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos pato! ¡Vuela más! ¡Vuela más! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡400! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡400 metros amigos! ¡400 metros! ¡No me lo creo! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Woo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Me morí Están listos para ver El salto super mega épico El salto inigualable El mejor salto del mundo El salto que me romperá Todos los huesos en Roblox ¡Están listos amigos! ¡Vamos a lanzarnos! ¡Woo! ¡Estamos volando! ¡Estamos volando amigos! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Vamos a morir! ¡Mis huesos se van a romper! ¡No! ¡Suscríbete al canal!